Ah Ñec Jugando a Party Panic con Horus Es que... ¿Estamos? Supuestamente, sí, espérate, a ver... Jugando a Party Panic con Horus Vale, ahora ha salido ahí el mensaje de que... Que se escucha, ok Ule, ya me ven tres, coño, que rápidos Uno soy yo Uno es Mr. D, buenas Mr. D Otro es Wild Hawk Soldadito Y Gatita, hola Gatita El otro día jugué con ella al Age of Empires y me ha aficionado Ahora he hecho un par de los... ¡Ululu, lulu! ¡Ululu, lulu! ¡Ululu, lulu, lulu! Pues hicimos una partida de dos horas, íbamos y nos colamos, era de dos contra dos, y teníamos una isla y tal, y nos colamos, y no nos habíamos dado ni cuenta de que habíamos hecho una maravilla y ganamos por la maravilla. Pero les íbamos a pegar una palita, porque ella iba con los japoneses, que son buenos con arqueros, y yo iba con los persas, con los elefantes, ya tenía como unos veinte o así elefantes ya. Y cojo así y digo, ¿os habéis rendido? Y dice, no, eso nunca, es la maravilla, y yo, coño, nos hemos dado ni cuenta. Tío, me pone... ¿Cómo me va el online? ¿Cómo que no va? Me voy a online... ¿Cuántos jugadores están conectados en esta computadora? Creo, uno. Cuando tengo cuenta y me conectan las skins. Pero pasamos un ratito y me dicen... ¿Es posible conectar las skins? Vale, es... ¡Ay, Dios! Ahora no me jodas que no podemos jugar online. Pero qué puta mierda es esta. ¡Ay, Dios! A ver... Pero aquí también, ¿qué está poniendo? Sí, pongo uno. A lo mejor es que voy a poner dos. Son los que van a jugar. Uno. Te voy a poner dos, a ver. Y yo te invito directamente a ver qué me saldrá. Joder, yo que quería jugar contigo a esto. ¿Nos lo pillamos juntos para eso? Ya, ya, no, no, no te empagas, no te empagas a ver. ¡Oh, Dios! Me cao en la puta. Bueno, te pone aquí un poquito con el car. ¡No va mucho! Y si le das al salto y... ¡No va, no va, no va! ¿Te has fijado que los controles los puedes poner como Xbox o como Playstation? Sí. Hay que digan X, A, B... Y si no, no, no. ¡Eh! 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 A ver... Bueno, voy a salir y voy a mirar a ver si es que hay que poner algo de... ¡Oh, Dios! Hay que poner algo así. Party Banic y vamos a mirar propiedades... Betas... Secret Superstuff. ¿Qué mierda es esto? No. Party Banic es imposible conectar a lo mejor que sale... Aquí. Voy a buscarlo yo, ¿vale? Vale Joder, vaya fail ¿Cómo sería en inglés? Participar Ah, vale, coño Es que no hay que apretar el A Tienes que mantener el A Vale Tú entra para lo de online ¿Y te va? Sí Hay que mantener, ¿no? No Espera Conectando a Steam me pone No se pudo conectar a Steam me pone ¿A ti te deja? Sí, espérate A ver Eh, reversa, menú de opciones Madre mía Que fail A ver Tú estás en el inicio, ¿no? No Pues te vas al online Le das una vez Y pone antes de empezar cuántos jugadores están en esta computadora Y pones 1 Y mantienes el A Como unos 3 segundos Pero ya lo he hecho yo No Vale Crear A ver No te puede invitar No te puede invitar Crear un canal nuevo Vale Hello Are you starting to Eh, únete A ver si te puedes unir ¿Qué has hecho? No lo sé Pero Aquí Únete Buenas Uy, guapetón Me ha llamado guapetón Buenas, gatita O sea, métete dentro del juego, tío ¿Ahora estás dentro? ¿Ahora mismo? ¿Ahora estás dentro? Métete en la sala o algo Es que no sé cómo lo ves tú ¿Lo has dado? No, yo no le he dado a nada Me has invitado, supuestamente, ¿verdad? Sí ¿Te invito otra vez? A ver, a ver, a ver 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 No mientas, Will Dice Vale A ver A ver A ver A ver A ver Se está Bueno, miento Me está abriendo el juego ¿Estás tuya? ¿Perdón? Yo estoy, pero tú ¿Te has unido? ¿Qué coño? Me pone esperando a otros jugadores Modo juego en equipo Carrera Solo un jugador Mira Ahora sí me deja crear No, pues créala tú Y me Crear un nuevo canal Espera Crear a otros jugadores Es que no hay nada para empezar el juego Con los jugadores que necesitan Hello Waiting for more players A ver Si te invito Mira a ver Si te sale ¿Vale? Espérate Joder ¿Qué pasa con el...? Quita la pancilla Ya ¿Ha llegado? Ah, ahora A ver No, pero no me uno Online Espérate A ver Ah, ahora sí Mira Uuuh Mira, está conmigo Uuuh Si Vamos a Dale Ahora puedes escoger Lo que quiera Lo que quiera Pero Le tengo que dar a la A Espérate Si, dale a la A Lo malo es que no me va el mando ahora Que lo he puesto sin mando Y ya me va Que bien A ver Eh, juega en equipo Juega en equipo No Voy a poner Juega en equipo Va 5.000 puntos ¿Vale? Ah, mira Espérate Aquí te puedes poner el nombre Ah, me va a llamar Ah Oh 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 Oh, gano No me puedo Espérate un momento porque no me no me reconoce el mando no sé por qué quieres que la cree yo o la crees tú vale arnaud tienes un momento no no tengo ningún momento no quiero ni que entres a la sala del test bien que tenemos eso oriol porque va a decir tienes un momento y no siempre que tienes un momento siempre estoy en punto en punto directo es para decirte es para decirte que me compro es que no sé por qué pero me lo espero es urgente pasamelo por el whatsapp oriol y lo leo ahora o pasamelo por el steam lo que quieras si es urgente no es mi tarjeta gráfica es mi tarjeta o por telegram me da igual lo que usted quiera y gatita lo decía lo de guapitón porque no suelen decirme eso de ahora guapitón no a mí no yo no he visto nada voy a mirar el telegram no estoy recibiendo nada es urgente a ver pues nada esperando a ver qué dice el señor hunter oriol ya te puedes unir espérate espérate que estoy poniendo los controles vale vale espérate que ya me va no sé por dónde me vas a hablar oriol va por whatsapp no eh o entonces hola barba sensu 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 lonas hostias con eso me acabas de enamorar eh te voy a poner en el top. Estoy mirando WhatsApp y no sale nada. Hernán ha encontrado al catalán que le pregunta en castellano y te responde en catalanes. ¿Que sale ya lo de crear o no? Sí, tú ahora tienes que hacerlo de unirte o crear y luego te saldrá como una sala que te puedes unir, que estoy yo. Vale, ya estoy. Arnau, ya me va. Pero primero vamos a hacer esto de los personajes. Sí, 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 dale a la. ¿Me está mandando Wiccaps? Oriol, ¿verdad? Míralo, tabula y mira. Oriol, me está dando un toque y dice, come mierda, más que chapas, te beso. Dile que lo he pasado por celedad. Vale. Es que como no dice nada ni por... A ver. Me la pone Lovic, tío. Se está cambiando el nombre, ¿no? ¿Qué? Eh, no. No, modo de juego, ¿qué pongo? No, contra todo, nada por equipo. ¿Carrera de obstáculos? ¿Solo un solo jugador? Voy a hacer un único aquí. Juego en equipos, ya está. ¿Qué te vas a poner de gorro? Bebé, jugar bebiendo, ¿qué es jugar bebiendo? Que bebas borracho el bicho, en fin. Ah, vale. A ver, que pongo un juego en equipo. Me tienes al lado, ¿verdad? Sí. Ya te estás perdiendo. ¡Hijo puta, que no me peguen! Dios mío, me voy. ¡Me voy! ¡Quiero que volvés! ¡Quiero que volvés! ¡jaaa! La música hay... es música la mierda y se puede cambiar ¡Ay dios! ¡Parte que yo también la pura música, tío! ¡Toca el co... yo! ¡Ay mira, si están los cuatros! Me dice Will, pégale, pégale. ¿En serio está diciendo eso? Qué cabrito. Está pegando Will, pégale, pégale. Ahora, coño. ¡Party, party! A mí viene aquí estudiando, tía casa. Joder, que luego lo vas a tener que hacer tú, eh. Dios, qué hostia tienes. Tío, yo no he cambiado la música. Ahora, coño. Ahora, red, orange, yellow. Hostia, yo blanco, grey, red. Me lo voy a poner de color. Por favor. Mira la ventana. Ay, creo que me voy a poner esta. Como si fuera duque. Aquí. ¿Me ves? Allí en el árbol. Yo aquí fuera, me cago en la puta. Vamos a partirnos la polla. Vaya que sí. Pégate, pégate. Pero qué mierda es esto. Pégate, pégate. Colorea. No, no, colorea, colorea. ¿Tú qué, en serio? ¿Elina? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No y vengan, me llenar don. Nah. Hijo de puta Que cabrón Hijo de puta Ah mira, ves, regalas del juego Mira Esto es una avalancha Asaltar, moverse Corre, cuesta, abajo, lo más rápido posible para escapar de la vaga Oye, pero no me pegue ¿Te lo han pulgado? Voy, voy Yo me voy Me voy a la gol Yo te acompaño Viva Viva Yo no he sido ok, yo he estado dentro de casa, eh Vale, vale, vale De nada, empieza la discoteca, dale ¿Cómo, cómo? Está abajo La avalancha, está abajo Se viene la bola Se viene la bola Cuéntate Viva Corus 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 Corre, corre 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 Oh my Corre Oh no Ay, que problema eh No, no, corre Corre, 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 corre Oh, hey No me quedan atachado, no me quedan atachado Corre, no Corre, 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 corre ¡Correre! ¡Venme una patada! ¡Venme una motia! ¡Venme una motia! ¡Venme! ¡Venme un punto! ¿Para donde? ¿Para donde? No me la la ha suelto Se ha llevado todos los puntos, cabrón Es que con estas barbas... ¡Eh! El que va ganando es el de verde ¡Turne a la izquierda! ¡Turne a la izquierda! ¡Turne a la izquierda! O sea, esto es un poco de inglés, este juego Y con la... ¿Qué? ¡Ah! Con la X y con la B ¡Venme una vez! ¡Listo! ¡Dale, Arnaud! ¡Venme una vez! Cuando nos sopamos los juegos, ya mola la mamá ¡Ay, Dios! Es que estoy echando y no era verdad Sí ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah, que lo tenemos que cuidar de Carlos! ¡Ay, Dios, Dios! ¡A de ellos! ¡No! ¡Ah! Oye, pero ¿a dónde le tengo que dar? A la puerta Que puta mierda de gobo Vamos a llegar a la puerta, si le das a las cucheras te quitan punter Oye, oye, ese gilipolle hay que pegarle una paliza, ¿eh? Hijo puta cabrón Pégale, pégale a ese Hijo puta cabrón Esto es una agilidad Horus, ya estás ordenando todo esto, ¿eh? Yo me voy de casa, hasta luego Levantar y soltar con el B Venga, va Venga, la felicidad que digo Ya estoy llorando, ¿eh? Y no, no, acabas de empezar ¿Con qué botones era? Ay, yo, yo voy a coger lo mismo Eh, ¿por qué no lo dueltas? Puta me bola ¡Oh, eh! Ya, ¿eh? Si, porque vamos a conseguir. Puta, ¿sabes? Toma, no. ¡Hijo de puta! Esto también me lo has hecho, cabrón. ¿Pero por qué me he equivocado y me lo he llevado? Ya, claro, si. No te jode. Ay, me ha ido, ¿sabes? Atac... Ruined Ruins. Oye. Ah, vale. Estabas probando, estabas probando. Ya, ya, claro, si. Toma. Ven aquí. Toma. Cuidada, cabrón. No, no, no. ¿Qué está? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no. Alá, al día de ahí con la... Es que se va a atacar el botón, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Quiero, tío. ¿Hay algún metodo a hacerlo más rápido? Vamos, coño, que se nota que estoy soltero. Me he dejado el dedo, míralo, no sé qué es, hijo de puta, salgo en la cámara, fuera, coño. A ver cómo sale la cámara. ¡Hijo de eso! ¿En serio, cabrones? No me habéis tirado. Abajo. Ah, te puedes tirar de bolas a los otros. Si te puedes tirar de bolas a los otros. El... El verde va a llegar. Si va a llegar a 5.000. No, ni bien. Pégale una paliza a ese. Eh, que te pego una hostia. Uy. 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 Mierda. No. Ah, venga, hay dos. Tienes tirado, a ver. Uy. 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 ись 일반. Uy. 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 Uf. Uf. ¿Pero está esto o no cae? Se esta partiendo la caja, míralo, que cara de... Vale. ¿Y cuál es? Esquiva. Aquí. Cuidao. ¿Qué viene? No. 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 ¡Dios! ¿Qué ha puesto? Me ha tirado. Ah, ¿te noqueas? Sí. Ya, ya hemos perdido. 290 y 1300 muebles. ¡Haila! 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 Vamos a ver si... Modo de juego en equipo no mola. ¡Haila! 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 Sí, a mí también. ¡Hijo de perra! ¡Haila! Vamos bien aquí... ¿Te hago en un hadeo? ¡Uff! Ya me hago en un caught in! Haha, te hago en algún stien Hintesté conmigo Ah, por cierto pues está... Ahjotros tenemos un variance ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Te has hecho una de puntos? Mira, mira, 900 ¿Cómo que tengo que beber? ¿Bebe? Vale, ¿sabes qué es? Cuando estemos en área local o así, o bebiendo con un chupito de... ¿Sabes? Bueno, pero tienes que beber, tío. Bebe algo, ¿no? Bébete, bébete esta Ya, dale. ¿Qué juego era que no lo viste? Yo tampoco. La gracia está en eso. Explotas globo ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Estoy explotando de solo! ¡Mira, tío! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! «Bueno, lúbato!» ¡Shot! ¡Difpara! ¡Suscríbete! ¿Me has ganado tú? ¡No! No, no, no. ¡Ay, yo bebo agua! Creo que venjaba. Mantente. Mantente. Oh dios. Sí. Sí. Oh dios. ¿Qué onda? Sí. CD. M Borderomb People. Yo... Gente, era una piedra. Ha encampado la piedra de la cámara, tío. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué juego, eh? Mi puta idea, yo... ¡Apalancha! ¿Qué? ¿Qué manejo aquí? ¡Corre, Horus! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oye, se quita! ¡No veo! ¡Ayuda, Pogo! ¡Voy para el otro lado! ¡Ay Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, bro! ¡Oh, bro! Toma, comita! ¡Jajajaja! ¡Esto es muy fácil! ¡Oh! ¡Para acá, por culo! ¡Jajajaja! ¡Ya va! Tengo que estar la de antes, acepto los objetivos, la de pintar. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 Eres un cerdo, tío. Eres un muy cerdo, tío. Muy cerdo, pero me querías pegar, que te he visto. Ah, toma, por culo. No, no, no. Carambola. Ven aquí. Caranchoas. Yo me voy para acá. Yo me voy. Te voy a poner el sofá. Te voy a poner el sofá delante, tío. Uy. Qué mierda. Carambola. Milla. Y yo me voy a ver. Eh, cúter. Minya. Eh, cabrón. Cúter. 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 Pfff. ¡No! ¡Mia! ¡Mia! ¡Hija de! ¡Oh! Creo que te he ganado, ¿no? No. ¿Cómo que no? Te gano ya, ¿tú? ¡Y ahora! Te has llegado 5 minutos. Vale, has ganado, ¿no? Sí. Jodarrera. Naponiste. Hambre franilla. Tienes que comer... ¡Ah, vale! Matismo. Hay que comer con los botones que te digan. Con A, B, X, etc. Te la encuentras, ¿no? Hay que comer con los botones, ¿no? Ya te la encuentras. Veo bueno. ¿Vale? Tienes que batalla lucha. ¡Oh! 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 ¡Hijo de fe! ¡Oh! Oh. ¡Esto es genial. ¡El vemos! ¡Inciel! ¡Pupper! ¡Empate! ¡Empate! Uy, esto no vale, tío. Siempre me pegas tú. ¿Qué estás haciendo de comer? Ven aquí. ¿Qué haces de comer? Toma una hostia. Caranchoa, ven aquí. Dale, cabrón. ¿Qué juego es ahora? Lucha otra vez. ¿Le has puesto tú en modo juego piñal? ¿O así? Puede ser. ¿Y qué modo es aquí? Oye, lo que no me gusta es que tarda mucho en levantarse. Oye. Oye. Vale, vale ya. No, no te lleves. Ah, piñas y patadas. Caro, voy a correr, voy a correr, voy a correr. Capito. Agriente. 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 Me llamo Will y mira como Will Esperate Me llamo Will también Willi Jr. Me lo llamo Espera que voy a hacer una cosa Me llamo Willi Jr. Toma Me senta en el sofá de una hostia ¿Te has visto? ¿Qué? Me senta en el sofá de una hostia ¿Te has pegado una hostia con el sofá? La realidad es fácil Oh, oh, que me da ¿Qué dice? ¡Corre, corre! ¡L'es un loco! ¡Guérate! ¡Qué joven! ¡Ja! 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 ¿Dónde vieron? ¡Oh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, perdón! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¿Por dónde vas? El 3 es mucho más peor. Madre mía, me lo he pasado el 3, ay mierda, vale, me he ido por el 3, uy, que hostia, no me he echado nada, me he bajado el 3, no he bajado el 4. 5. ¿Tienes 5 ya? Si. ¿Tienes 5 ya? ¿Tienes 5 ya? ¿Tienes 5 está bien, no? Ay, mierda. No, 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 ya. He puesto 15 obstáculos. Claro. Tienes un truco animal. Si no me paso el 3, ¿eh? Si. Venga, Aurus, venga. No me lo paso. Madre mía. No me lo paso. No me lo paso. Madre mía. No me lo paso. ¿Ya? Por el 6. ¿Por qué me pasa el 4 a la puñe? No sé ni cómo me lo he pasado. ¿Pero qué puta fumada es esta, tío? ¡No! El 7 es una fumada, te voy a esperar. Ah, me va a tirar el 8, tío. A chate. ¿Te has pasado a tu esto de la chatea? Sí. El peor, el otro creo que es peor. Ah, tío. ¿Qué es lo que tiene la doble chatea? No, cuando se va para atrás, le tienes que tirar para la frente. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Me lo ha pasado no sé cómo! ¡Ah, pero tuve, mi la doble chatea no entera! Así que va para atrás. ¿Puedes o no puede? A ver, te la pongo. Cabrón. No puedo. No puedo. Me pegan las dulces, que no paso nada. Venga, voy a volver atrás. Me lo hago al revés. Oye. Hostia, ¿qué hago? Lo he bugueado. No me lo he pagado. ¿Dónde estás? Y esto de las 7, es un infinito de la porobio. ¿Dónde estás? No me lo he pagado. Ah, aquí. Venga. No me lo he pagado. Joder. Me lo he pagado, tío. Hola, tío. ¿Y yo qué te estoy esperando, tío? Espera menos, cabrón. Yo he puesto atrás para esperarte. Oh, qué asunto. Es la 9. En serio, tío. Mira que me lo he pasado. Espérame, ¿no? Ah, pero ¿tú te las pasa a veces? Claro. Tío. ¿Por qué no? Estás de la 9 ahora. Ya. Toda vez la he hecho en la 10. Vale. En la 9 estoy. Tío. ¿Otra vez la he hecho en la 10? Yo en la 10 me la he pasado. Que es la de los pinchos, ¿no? Que va. Otra vez, gracias. En la 10. Uy. 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 Dios. Uy, dios. Algo tiene creencia. ¡Pum! Uy. Hostia puta, tío. Si hubiera un sprint. Ni lo sabía. ¿Tú me ha dado aquí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Me lo he pasado! Estoy en la 11. ¿Todo por qué? Yo también. Mira esta. ¡Curre, URUS! Estoy en la 11. Eres un chiquito chico. Eres un cabrón, tío. Me lo he pasado y ahora se cierra y me hace cerca. No se hace, tío. Eres un cabrón, tío. Eres un chiquito. Y me hace cerca volver a... Y me hace cerca, tío. ¡No! ¡Me lo he pasado! ¡No! ¡No! ¡Se me ha ido y mate! ¡No! 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 Eres un caro. ¡Eres un cadá-se. ¡Vamos, versos! Lo querés, ¿ね? ¡Eres Esa es la bronca, ¿no? No, 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 me quedo buk, eh, me quedo buk, me quedo buk, me quedo buk. El número 20 es igual. Pero que me he quedado buk. No puedo salir. Puto huel de mierda, se ha quedado atrapado ahí. Eh, tío. ¿Te lo has pasado? Oh, Dios, qué puta risa me he pasado. Oh. ¿Puedes elegir carrera de obstáculos? ¿Puedes elegir? ¿Hay más cosas? No, ponía obstáculos y ponía 15. Vamos a hacer obstáculos 10. Vamos a hacer 2 de la carrera. Jugando a carrera. ¿Qué? 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 No mato, te�로 dejo. No te quiero. Que. ¡Que! Un espacio comienzo. ¡¿Qué? ¡¿No puedes ver ahí?! ¡Sí! ¡Ay Dios! ¡Corre! ¡Tío, que no avanza! ¡Que no avanza! ¡Que no avanza! ¡A qué gusto te quedas! ¡Hala! ¡Tío, que brindas! Yo no lo sabía, yo estaba dándole a una No, 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 no. Ya te ven por culo, Candy Brawl, moverse, golpear y patear. Golpear, patear, pero vale, esto se va a descontrolar. 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 Más un poco. Esto con más players. Papi, sí. Se vea. ¿Qué mierda? Ay, ¿te lo podemos usar el programador? Sí. Porque es poco que listo, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. Eres un cerdo. ¿Por qué me golpeas? No haces golpear al cámara. Y algo que te digo. No, 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 no. No, no, no. Que bloquece, ¿eh? No te veras. Ah, espero aquí. Se ve aquí. ¿Será que te conozco ya? ¿Sabes que he puesto 10.000 puntos? Toma Mira, moverse y lanzarse ¿Con qué? No la he visto a la revés, tío. Eres más cálido Con el joystick y con el A Eres muy gran voto A ver si está la de antes Claro Chiesto ... ¿Colera? ¿Colera? ¿Pero? ¿O ,? ¡Oyorgoc! ¿Cómo? ¿ Mi impacto lasdenar? ¿Quién ha ganado? Oye, yo quiero hacer una de los obstáculos, me gusta aún mucho, ¿eh? ¿Sumo bolas? ¿Sumo bolas? ¿Sumo bolas? A ver... ¡Uy! ¿Qué? ¿Lucha? ¡Eh, eh! ¡No vale! ¡Yo no he hecho ganada! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ah, te vuelves a partir! Si Si no me tiras no deberías tener puntos Uhhh, que bueno Estas demasiado Claro Es que no te puedes acabar, yo soy un zanfoto tío Pero, que si mi me huevo Si, una polla, estas, estas aquí mira En el espíritu dándole de vez en cuando a John Pero que tío Pero que tío Que tío Que tío Que tío Tío Pero ven aquí, dame un abrazo hombre Dame un abrazo Ven aquí Ven aquí, dame un abrazo Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No puedo comerlo Venga, no puedo comerlo Venga, a dormir Me lo cuento Ja 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 ¿Qué está haciendo? Comer Como quiero llevar al estufa Oh mira, la de comer A B X Y ¿Lo ves o no? Quiero llevar el estufa ¿Lo has visto de lo que me hagas? Pues mira, dale Ya, ya Ay, yo no me sueles joder No 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 ¿Pero cómo la has cogido? Si No ¡Suscríbete al canal! ¡Eres un cabrón! ¡Eres un cabrón! ¡Hijo de puta! ¡No lo sabía! ¡Ha sido amada, tío! ¡Ha sido amada! ¡Ha sido amada! ¡Es que no lo sabía! ¡Es que no lo sabía! ¿Pero te has fijado? ¿Te has fijado la mentalidad del juego? ¿Que puedes putear siempre? ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡Le doy! ¡No lo sabía! ¡Adi! ¡No lo sabía! 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 Tío. Toca bola. Toca bola? Choca bola. Toca bola y antes. Pero si como no tengo húble. Va, me voy a mover. Uy, esto es diferente. Toca bola. Ahí va. Eh, que es esto? No lo se. Eh, da puntos. Mierda. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh. Fuera. Jajaja. Es una mina con el juego bastante rápido. Para la venta. ¿El qué? Los controles. Lo siento rápido. Lo siento para adelante. Lo siento. No lo siento. No lo siento. No lo siento. Va superfoyao, tío. ¿Qué miras? ¿Eh? ¿Caranchoa? Que me querías pegar, eh. No, cariño. Vuelve. Que lavaré los platos. Jajaja. ¿Dónde estás? Cariño, he vuelto de trabajar. ¿Dónde está la comida? Quiero la puta comida, coño. Me voy a ver a Willygetta. Ven aquí. WTF? Jajaja. Jajaja. Se ha quedado bugeado ahí. Ahora. Jajaja. 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 Fuera. Jajaja. 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 Oh, look. Oh, look. Oh, ayúdame me. Oh, help me oh, oh, oh. Oh, hi, oh, oh. Oh, hi, oh, oh, oh. Que, oh. Oh, hi, oh. ¿Qué miras? ¿Qué miras, carancho? Spooky ghost. A ver, es el de disparar, ¿no? Seguí, me faltan más. Eh. Se disparaba a la A, creo, ¿no? ¡Ahem! Por muy poco te gano... Oye Arnau, ¿te animas a unas partidas del GMOD? Olis Arnau... Olis Arnau, ¿jueguemos al TTT GMOD? Fuera coño... ¿Eh? Vamos dale... No hemos visto ningún miniojuego de estos... Tenemos que jugar más... ¿Qué coño? No. 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 Un poco mierder, ¿no? Este mini-juego. ¡Caranchoa! ¡Hot! ¡Hot! ¡Hurdels! Saltar y moverte. Vale. Eres muy mo... Eres un cabrón. Siempre me estás pegando a mí. No, tío. A ver el carajo. Dale y moverse. Manté el fuego con mi hijo. ¡Uy! Ven aquí, que te pego. Un cuadrado y el otro, otro. WTF? WTF? Me he matado porque sí, no, tío. Pero es que ha sido rarísimo porque me pillo con tu cabeza, tío. Me he matado, tío. No, tío. Revientan a lobos. No, mate. Este juego lo obvio. Revientan a lobos. El de los coches que me han lanzado, sin contar. Venga. 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 No, tío. Venga, ya hagas el roto todo. Uuuuuh. 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 Uuuuh. 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 Uuuh. Uuuh. Este es muy divertido. Es que. No?! Yo me pongo a la derecha. Tú le hicieron. Ay,amsa, me mataré. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué dices? Sí, lo podía controlar yo, ¿te has fijado? Tienes un puntero, tío, cada vez que mueren me lanzan las cosas, yo no sé mi encargador. Pero, ¿qué quieres que le haga? ¿Dónde? No te veo. A que parece una guindilla, la fruta, mira. Es verdad, cabrito. De mierda, no te veía. Digo, qué cabrón, cómo... Claro, como va de blanco... Fica buplo, tío. What the fuck? Ok, ok. Ok, ok. Con las sombras que tengo, extra. Ok, ok, ok. ¡Arriba, corre, corre, corre! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Uy, por que muero! ¡No llega! ¡No! ¡No! No sé cómo me ha pasado a mí, me ha tirado un pin que tío, me ha tirado un pin. Tienes que calcular los azulesos, ¿sabes? Qué minijuego era, tío, que no lo había visto. ¿Dónde estás, Horus? No te veo. ¿Dónde estás? ¿Horus? ¡Horus! Yo me ha tirado un extrañero. Ay, este no me gusta nada, tío. ¿Qué es? El de los regalos. Ah, tío. Tío. ¡Vamos! Tío. Vamos. Pau guapo Pero ya, a nada No, no pretensas Lo intentan movernos por fuera de la cama No me gusta, boludo Esto es bien no 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 va antes de irnos vamos a hacer una carrera de obstáculos 11 vale vale me voy a poner un casco el del conejo kiki negro el del conejo kiki negro no guau pregunto se puede hacer guarrerías o no no eso depende a alguien tío al otro al otro es una puta que antes me lo he pasado y me has pegado ven aquí a luz que te pego WTF híjole me has pegado me has pegado me has pegado no 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 oh no 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 la verdad que los obstaculos han cambiado mas o menos con lo mínimo para detrás las plataformas pero con la diferencia en el que ahora las poblaciones distintas no no la 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 ¿Te has bajado? Sí, pero te voy a esperar en la salida para pegarte una hostia. Increíble, ¿no? Pero aquí sí. Tío, ¿qué pasa? Ya no me pasó el tiempo. ¿Qué me ha pasado? Sí. Sí, yo no he hecho nada, tío. No, no, que creo que sí. ¿Qué? Joder. ¿Qué pasa? Hola, ahí. Me agarré. Abajo. ¿Digo? Me grabo, blu. Venga, misión al rescate. Volviendo atrás. Volviendo atrás. Ma se me agarré. Hey, ¿pa? ¿Qué pasa? No tengo otra vez que yo. No, no. Tengo un saludo. ¿Tienes un saludo? Otro, ¿verro? Sí, ya. ¡No, tío! ¡Ruch! Es un perro, es un perro, me has tirado. ¡No! ¡Tío, es un guano! ¡No me hicieron que podía hacer nada! ¡No! ¡Es un guano, tío! ¡Pabron! ¡No! ¡Claro! ¡Ahora hace la visión, tío! ¡Es un guano! ¡No te molestan niñenos! ¡Y cabrón! ¿Qué te está esperando? ¡Tío, es un cabrón! ¡Y ya ha ganado! Yo te he dado la visión, el suelo muriendo. ¿Eh? ¿Y qué hacía la visión, el suelo que me comía? ¡Es un guano, tío! ¡No cae! ¿Qué es? ¿Qué? ¿Jugando a carrera de espátulos? ¿Qué más, tío? ¿No falta en carrera de espátulos? La de un jugador, piñas y patadas, juego en equipo, y ya está. La de un jugador que... ¡Ah! ¡Mira! Piñas, atrapar rollos... Pintar... ¡Ah! Pues... Control... Sumo bolas... Control de caída... ¿Qué es esto? Me ponen, tío. Es que pues... Es que pues... Es... Es... Todo el mismo juego, pero siempre el mismo, pero vale el mismo, tío. ¡Suelvo! Rupi locura... Eh... Rupi es la de la... Esta. Si, si. 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 ¿Con cuál se esconde? ¿Con quién me lo sé? Con el A. Tú dale a la A, saco. Ah, vale. Hay que darle a la A. No mantengo la pulpa. Dale, 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 dale. ¡Ah! 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 Oye tío... El tío de arriba... I-Ni-Ni-Ni- Sale más rápido... El tío de arriba del cuello... ¡Ey! Y mejor... ¿Cómo que has hecho? ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Mi dedo tío! ¡Mi dedo tío! ¡Ay! ¡Ya me la he hecho! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ya me la he hecho! Con... Otro que me voy a jugar así que esté guapo tío ¿Cuál? Otro que esté guapo, ya aquí está el tío Control de caída ¡Ey! ¡Ey! Lo voy a poner a la máquina en difícil Ah, no, 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 no El que antes aparecen las cabezas y había que cogerlas ¿Cuál? El que te poste una bomba Oh, pues este es divertido El que el porcán no lo va a hacer ¡Ey! 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 ¡¡Ey! ¡Ey! 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 Voy bien, ahora vamos a por él. Yo me metí bien la bola. Yo tengo una jodida. Pero lo que quiero saber es qué pasa ahora, sí. Seguimos jugando al mismo, ¿no? No, no, no. No, no, no. Ay, espérate. Se me ha puesto sin querer. Ay, no lo puedo avanzar. No, te voy a quitar, te voy a quitar. La tía es el gorro. Yo he puesto sin poder. Y yo le voy a quitar. Ok. No. I, no, 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 no. Si voy a quitar. ¡Aleguí! ¡Losotos! ¡Este de bomba! Hostia dios, es de muy chungo eh Tiene que poner bombas y... ...este... ...este... Avance Lo jugamos junto a esa persona, ¿no? Ay, no... ¿Cuál es el otro...? ¿Es que la pelota? ¿Es que caen? Sí Sí Qué pasada Qué mierda Puto oro Míralo como va ahí, en el final Y no, yo estoy muerto Si eres blanco, es de aquí No hay más talento, también a todos los 15 ¿Qué haces? ¿Qué haces? A mí te lo pasas, ya Mira como estamos tú y yo A ver... A ver... A ver... A ver... Piedra... Piedras rodantes... Esto será ¿Por qué haces? ¿Y yo le da? No hay un otro otro... 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 ¿En serio? Cuatro, a ver. Cuatro, a ver. Este, este. ¿Tienes ese? Sí. ¿Tienes ese? Sí, sí. ¿Quién es ese? ¡Que soy la Lila! Puedes moverte, ¿sabes? ¿Los tiras indifícil a los bots? Todo es indifícil. Creo que es tan fácil. Es tan normal. Lo pongo en el video. Sí, pues sí, te aguantes más. Me han cambiado mi color, tío, porque tiene que... Me ha ponido ya, tío. El negro. Sí, nos diferenciamos un poco. Este va a ser un Lila, viene rosa, el otro va de azul clarito y no ve el color. Estoy emocionado... ...hí, me he, me he. Me he he. Me he, me he. Me he he. Mi sento de aquí al otro. ¡Lo hace todo. ¡Presión! ¡Presión! ¡No sé carbón! no 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 si y pues llevarle le dan punto salio hijo de puta ah no el que eran como que iban trayendo figuras te lo digo si tu tenias que poner debajo que habia pincho ay y como era ese este es un nombre que tiene calidad con figuras a ver atrapapoy pinta casillas avalancha control de calidad control de calidad control de calidad ni puta idea pero lo voy a poner pues lo voy si ya ha visto ahora el mamacau si 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 tu marias no ay no 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 Creo que es este Spike Este No se le salga No se le salga No se le salga ¿Pero qué? ¿Pero no? Un robot ¿Habéis cobradísima ya, eh? ¡Ah, sí, una joya! Es que estoy en el canal, tío Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez, una vez Mira, ¿por qué no pinta? ¡No! ¿Qué asistir? Me lo esperaba, me lo esperaba Me lo esperaba, me lo esperaba, me lo esperaba Yo me arresto y me rey, ¿vale? Uff, es que no llega, tío. Uff, es que no llega, tío. Pero bueno.. No llega. He caido, tío. ¿Eh? No, pobre pobre, sin que vida me he caído. Ya está, tío. ¿El qué? ¿Lo has cerrado? Si, le he cerrado, he dicho que hacía esta y me piraba He quedado a marearme encima de este paja Que puta risa de todo que lo tiro Puta risa Puta risa que me he pegado yo Y esto va a ser resolvido a Youtube Estoy bien mirado el pasado ¿Qué tal los comentarios? ¿Eh? Los comentarios, lo ultimo, me han dicho si se ha ido a eso de Juegos a X juegos Y ahora estoy, solo estoy viéndolo yo Bueno, hay dos o tres, pero bueno Si ya se han tenido la A ¿A qué? Si ya se han tenido la A, se puede estar teniendo Bueno, otro día jugamos a otro Unas partidas más ¡Ay! Ah la madera tío, ¿qué tal? Llego una rebajita a la buena Y ahora vamos al otro ¿De cuál? Tengo la vista ya El King Lucas O el Super Dungeon Bros El Super Dungeon Bros Está a 10 euros En el Instant Gaming El pago Lo he vuelto a mirar hoy Hasta luego chicos Me pido a sobar Hasta luego gente